NOTICIA IMPACTO La policía hará un labor de extra seguridad para que esta medida sea cumplida y de no ser así la persona quien cumpla la ley será castigada con una multa. Se resaltó que no está permitido permanecer en las áreas de estacionamiento o en las playas luego de las 7 pm. En este momento cada persona en Aruba necesita pensar seriamente en las decisiones que se deben tomar para evitar contraer el virus de COVID-19, informó Crisis Team. Informó PRA NOTICIA IMPACTO Maribel Lozano NOTICIA IMPACTO